Aquí me pongo yo un poquito sensible, porque estamos hablando de un autor, de un artista, que tuve la gran suerte de que fuera mi maestro. Me ha permitido un poco la deferencia de incluirlo en esta sección de dibujantes peculiares, porque quiero rendirle homenaje a este gran hombre que a mí me cambió la vida. A nivel profesional fue para mí muy importante, crucial en mi carrera. Este autor es Carlos Kilian, ilustrador, dibujante, autor de cómica argentino. Por eso tengo yo esa especie de sentimiento especial y de vínculo, yo lo siento así con Argentina y con lo argentino y con los dibujantes argentinos, porque mi escuela, aunque yo sea de España, viene de ahí un poco, gracias a este hombre. Yo había estudiado ya en escuelas cuando le conocí, pero fue gracias a él que yo realmente empecé a entender las posibilidades del dibujo, del color, un poco de todo. Ahora contaré un poco un par de anécdotas de cómo nos conocimos, pero quiero que a la vez la gente se asombre con su dibujo. Bueno, de paso, quiero contar algunos datos. Claro, yo es que voy a intentar no mezclar muchas anécdotas con datos, tal, para que no sea como muy... Pero bueno, aquí me vais a tener que perdonar porque me emociona un poco. Él es de Buenos Aires y estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes Panamericana de Buenos Aires. Bueno, luego estudió también en Reino Unido, Estados Unidos, en fin. El tipo se movió bastante. Se hizo bastante conocido por estas mujeres, estos personajes que hacía como retorciéndolos mucho con esas piernas enormes. A mí una cosa que me asombraba cuando le veía dibujar era la capacidad que tenía para no tener miedo a romper la anatomía en cualquier momento. Si eso hacía que el dibujo fuera emocionante. Yo le conocí... Bueno, yo por aquel entonces ya vivía del dibujo, pero por casualidades de la vida, por un amigo de un amigo. Yo vivía entonces en el centro de Madrid. Alguien me lo presentó. Y en ese momento él estaba buscando piso porque quería volverse a España, ¿no? Él había vivido en España, en Nueva York, en varios sitios. Y quería volver a España pues para un poco, bueno, pues intentar buscarse la vida y tal. Ya hablamos de un Kilian que ya casi llegando a los 60 años, ¿vale? Yo era un chaval de 24 y él ya un señor de casi 60 años. O sea, que ya un tío con una trayectoria... De hecho, yo le conocía ya. O sea, incluso antes de que me lo presentaran ya conocía su trabajo y le conocía. Y bueno, pues de repente me veo en esa situación de que se viene a vivir conmigo y llegamos a una especie de acuerdo en el que en lugar de compartir el alquiler, él lo que haría era enseñarme. En el fondo, yo sé que era por pura generosidad porque en realidad el venirse a mi casa era una cuestión de, bueno, hasta que encontrar algo se pudiera sentar, ¿no? Pero bueno, esa fue un poco mi gran escuela. Y la verdad que el tipo se esmeró en que yo aprendiera. Yo conocía la obra, ¿eh? Sí. ¿Sabes seguramente dónde la conocías? En la revista Interview. Publicaba una página. Publicó en todas las publicaciones en los años 70, 80, habidas y por haber. O sea, estuvo en todo. De hecho, ahora contaré una anécdota que a alguno, si es de España, le va a sorprender. Pero es que es así, claro. Bueno, pues ya ves que el dominio del dibujo, brutal. Él contaba que cuando era muy chaval, ya iba a las editoriales a presentar su trabajo y las editoriales se sorprendían de que tan joven tuviera ese dominio del dibujo, del color. Otro de esos grandes autores, capaz de dominar cualquier técnica, hacía técnica tradicional. Ya contaré alguno de sus técnicas de cómo trabajaba. Y cuando ya él y yo nos conocíamos, incluso ya él estaba trabajando mucho con técnica digital. O sea, que es que dominaba todo. Pero ya como quien dice, bueno, pues venga, ahora me meto con lo digital. Domino ya también lo tradicional que ya voy a probar un poco con lo digital a ver qué sale. Algunas de las viñetas que hacía para revistas tipo Interview, que tal vez te suenen o tal vez te vengan a la memoria. Sí. Yo esto fue lo primero que vi de, no este dibujo en concreto, pero sí este tipo de historias fue lo primero que vi de Kilian. Él, por cierto, vino a España un poco para buscarse aquí la vida de nuevo y tal, porque tenía una oferta del Museo del Prado, al parecer, para trabajar como copista oficial de Velázquez. Porque él, además de autor, de dibujante, era un pintor magnífico. De hecho, cuando él pintaba estilo Velázquez, era muy complicado diferenciar una obra suya de un Velázquez, porque era capaz de imitarlo fielmente. O sea, ya digo, un tipo completísimo. Gente que, bueno, pues con muy buena escuela, muy buen oficio. Esas criaturas, esas anatomías que se rompen, ¿verdad? Sí, sí. Y luego, esto me acuerdo, como lo hacía, que era, cogía la plumilla con tinta y se colocaba en la mesa diferentes colores de tinta. Uno rojo, uno azul, uno negro. Iba mojando en los diferentes botes y, claro, la línea le iba cambiando de color. Y tal cual saliera el color, así dibujaba el dibujo y lo hacía así, de un solo trazo. Le encantaban estas series de tango, que hacía. Hacía muchas series de tango. Estoy tratando de entender dónde está la otra pierna de la chica, tío, pero no. Pues mira, la tienes ahí. Se ve... A ver... ¿Veis ese escorzo? El tacón. Ah, vale, 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 vale. Es gente que domina también la anatomía del dibujo, que hacen lo que quieran con él. Pero lo que me alucina de este dibujo concretamente es el movimiento que tiene, ¿verdad? Es que es tango puro, ¿eh? Vamos, Kilian era... Vale. Vemos aquí... Vamos un poco también a meternos un poco en su parte pictórica. Vale. Era un tipo, aparte de con una maestría increíble que uno piensa, madre mía, para dibujar así tienes que estar todo el día metido en casa. No, 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 era un tipo muy disfrutón de la vida. Yo recuerdo que le encantaba, en cuanto le salía un encarguito, le encantaba lo poco que conseguía reunir e irse a jugar al golf. Era adicto a jugar al golf. Era un tío disfrutón, era un tío disfrutón. Y de hecho, estuvo bastante tiempo en sus últimos años dibujando retratos para una revista sobre golf, en el que incluso creo recordar que llegó a hacer amistad, o por lo menos se conocían, con el jugador de golf, creo que se llamaba Tiger Woods. Tiger Woods, sí. Sí, sí, o sea, el tipo... De hecho, ahora contaré un poco de su trayectoria, pero Kilian estuvo en... Bueno, ahora lo contaré. Ahora cuando acabe la parte de pintura, pero esta es muy buena. ¿Alguna de sus pinturas? Esto es al óleo. Ya digo, un tipo que domina, pues eso, todas las técnicas habidas y por haber. En prensa hizo muchas caricaturas para todos los periódicos, ¿vale? Para cualquier periódico, revista. A mí lo que más me asombraba de Kilian era que era un tipo capaz de dibujar lo más realista posible que te puedes imaginar, casi que parecían los retratos una fotografía, a lo más cartoon caricaturesco que te puedas imaginar. Dominaba perfectamente ambos espectros, porque muchas veces sucede que te encuentras dibujantes que dominan muy bien el realismo, pero que cuando se pasan a lo cartoon, fallan. O al revés, gente que domina bien el cartoon, pero en el realismo, pues no les va tanto. Pero Kilian era capaz de dominar todos los estilos, perfectamente además. No notabas que fallara nada en el dibujo cuando iba de una escala de realidad a otra. Eso también es de tener un oficio y una maestría, claro, impresionante, ¿no? Y luego me encantaba ver la cantidad de técnicas que se inventaba. El pelo de este personaje a lo mejor lo hacía con un peine que lo mojaba en tinta. Es gente que, claro, venía de la técnica tradicional más pura, ¿no? Pues tenía recursos para todo. ¿Ves ese pelo que tiene Kafka? Pues es simplemente un peine mojado en pintura un poco más pringosa y luego pasándole el peine, como si lo peinara. Estas cosas a mí, claro, si no tienes un conocimiento tan amplio, un vocabulario tan amplio de técnicas, no se te ocurren. Por ejemplo, esos salpicados que ves. Hay algunas tramas que creo que aplican, sí. Por ejemplo, las ojeras, esa especie de ojeras que tiene el personaje que directamente él mojaba la huella dactilar y la aplicaba en el papel y así generaba una trama también. O sea, son cosas que yo, cuando lo veía, pues me rompía la cabeza. A esa edad yo ya estaba trabajando como dibujante, en publicidad, pero yo estaba muy limitado. Tenía mi técnica, me funcionaba, pero era muy limitada. Cuando conocí a Kilian, ya digo, me explotó la cabeza. De hecho, es que tengo momentos que le recuerdo de él tenerme ahí sentado delante del caballete, en el salón de casa, obligándome a pintar, y mientras él se echaba a la siesta, de repente se despertaba, me decía cuatro cosas y se volvía a dormir. Y cuidó con que me levantara, o sea, era como, sí, sí. Él sería por la diferencia de edad o porque nos cogimos cariño, bueno, pues porque hubo un muy buen feeling, pero él se tomó en serio el papel ese de ser un poco mi mentor. Fue unos meses, ¿eh? Tampoco creas que estuvimos mucho más tiempo, pero para mí fue definitivo, vamos, fue muy importante. Otra pintura al óleo, ¿vale? Donde mezcla ahí... ¡Qué buena esta! Y ya digo, gente que es todoterreno, que es capaz de, pues eso, acuarela, óleo, acrílico, lo que le echen. Un gran autor de cómic también, ¿vale? Un gran autor de cómic, sobre todo de cómic de humor. Yo recuerdo muchas veces cenando, entonces cenando me contaba sus batallitas, ¿no? Y me hacía mucha gracia porque yo a veces le hablaba de dibujantes que me gustaban y de repente, yo recuerdo una vez que le hablé de un dibujante que a mí me gusta mucho, que es Raf, que es un dibujante, bueno, de la época un poco de bruguera, y yo decía, bueno, hay un dibujante, sí, a mí me gusta mucho Raf. Y suelta al tío, sí, hombre, Rafita. Porque el tío ya lo conocía como de, como era un colega suyo, ¿no? Me contaba de repente cómo un día cenando con amigos a uno, a un tal Jim, se le ocurrió decir, oye, si montamos una revista y la llamamos el jueves, que para los que sean de España saben que el jueves es un semanario que lleva más de 40 años en vigor, es el semanario de humor más importante que hay en España. Y, bueno, pues, claro, eso fue, o sea, yo cuando escucho eso me quedo, o sea, claro, era un tipo que estuvo, ya te digo, pues, aparte de recibiendo muchísimos premios, publicando en Nueva York, publicando, me contaba incluso cómo Hugh Hefner, el dueño de la mansión Playboy, el editor de Playboy, se sentaba en su cama y se extendía todos sus dibujos en su cama y así seleccionaba los dibujos para la revista Playboy, porque también colaboró ahí en esa revista. En fin, unas historias que yo, como un chaval de 24 años, de Madrid, ahí, pues me quedaba alucinado, ¿no? De conocer a un hombre con tanto oficio, con, en fin, bueno, pues, tuve esa suerte de, una de mis imágenes favoritas, o mi imagen favorita de Kilian. Me parece que lo dice todo, ¿sabes? Es que podríamos ser cualquiera que alguna vez, un artista o alguien que se encuentre un poco desubicado, no sé, es que era eso, tenía buen dibujo, sabía contar bien las historias, tenía buen humor, en fin, un artista muy completo. Falleció en 2011, para mí fue un palo bastante tremendo. Y, bueno, y me dio mucha pena sentir, tal vez por, a lo mejor es un poco subjetivo, ¿no? Porque cuando tienes cariño a alguien, al final, siempre tienes como un poco en un pedestal. Me dio pena ver que apenas había ecos o ha quedado nada que le recuerde demasiado, ¿no? Entonces, yo desde aquí lanzo un mensaje a los compañeros argentinos que nos vean para que, no sé, a ver qué se les ocurre, algo para rescatar un poco en la memoria a este gran artista argentino, que fue Carlos Kilian, que, ya digo, a mí me parece que nos ha marcado a todos mucho más de lo que parece. Tú incluso lo recordabas, ¿verdad? De alguna publicación. Si hablas con dibujantes que llevan ya tiempo, incluso veteranos, todos saben quién es y todos recuerdan sus dibujos y sus... Entonces, bueno, pues, desde aquí quería un poco rendir mi pequeño homenaje. Un beso a Kilian ahí arriba, donde esté. Bueno, donde esté, ¿no? Si está. Si es que está, da igual. Pero sí, a mí... Al ser que fue... A mí ese vínculo, ese vínculo con Argentina me viene de ahí, de esa cosa, ¿no? Y es eso, es que hablamos, ya digo, de un tipo que estuvo en todas las grandes publicaciones que han marcado el Papus, el jueves, no sé. Pero el caso es que se volvió a Argentina y montó, creo que hay una escuelita o algo hizo ahí un taller. Manteníamos contacto, ¿no? Por email y tal. Pero, bueno, pues eso, la verdad que un palo que se fuera en 2011 y nada. Yo cuando te conocí no hacía mucho que había pasado eso, porque cuando nos conocimos tú y yo fue 2011, 2012, cuando yo fui para... Puede ser, puede ser. Me ha gustado este el Kilian, ¿eh? Sí, es muy especial, es muy especial, ya digo. Yo a lo mejor me he puesto un poco sentimental, pero hay que entenderlo, que es que, claro... No, bien, bien, estás ahí... Hay que recordar a los maestros y a la gente que ha aportado tanto a la cultura y al arte, no hay que olvidarla, no hay que olvidarla así como así. Y ya digo, yo sí que siento que con Kilian hay cierta deuda, me parece a mí, pero bueno. no hay que olvidarla. ¡Gracias!